Música Pues mira, ya es el... Llevamos cuatro años, empezamos como en 2019 y decidimos, bueno, pues observando, buscando el posicionamiento que queríamos en el mundo de la moda, tuvimos claro que queríamos estar aquí, ¿no? Entonces, desde 2019, en las dos ediciones que hay cada año, pues bueno, pues estamos presentes, apoyando a la moda española e intentando hacer, pues, todo lo que podemos aquí. Para nosotros estar aquí tiene mucho sentido, ¿no? Porque uno de los pilares estratégicos de la marca M.O. desde luego es la moda y la moda España. Y si hay un sitio donde la moda España está representada es en la Mercedes-Benz Fashion Week. Por eso, para nosotros estar aquí tenía mucho sentido por coherencia con el posicionamiento y porque además podemos estar muy directamente relacionados con el target, que es el que más nos interesa. Sí, nosotros dentro de nuestra estrategia, uno del diseño es uno de los elementos más importantes dentro de la esencia de nuestra marca. Por un lado, todos los diseños que nosotros tenemos son diseñados por nuestros diseñadores, 100%, pero luego además, para seguir apostando y apoyando, pues, la moda española, tenemos unas colecciones cápsula en la cual siempre nos asociamos a diseñadores españoles de éxito. Entonces, ahí intentamos llegar a distintos targets. Estamos desde, bueno, diseñadores muy modernos, como podría ser Palomo Spain, gente como Juan Joliva, pues, para ese target un poquito más tradicional, o en el caso de Teresa Helvitt o Juana Avellaneda, siempre estamos en la búsqueda de gente que complete muy bien el poder llegar al target que buscamos. Pues con Teresa, la verdad, que tenemos una relación excelente. Es decir, los equipos de diseño, la verdad, que se han encajado perfectamente y Teresa nos da ese punto de modernidad, de tendencia, de exclusividad, que la verdad que nos va muy bien. Nos permite hacer cosas distintas a lo que nosotros hacemos y en este caso, además, estamos especialmente contentos por este concepto que hemos creado junto con ella para esta colección, basado en los festivales de música, en una colección muy fresca y, bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos de la asociación con ella. Para nosotros, el marketing de influencers es uno de los pilares más importantes de la política de comunicación de nuestra marca. Es decir, porque al final es la forma en la que nosotros, bueno, hemos encontrado la forma de llegar a nuestro cliente potencial, de intentar, bueno, pues transmitir los valores de nuestra marca. En mi opinión, el marketing de influencia, es decir, tiene un recorrido por delante todavía realmente importante. Desde luego que va a haber cambios segurísimo. La clave está en ser capaz de intentar utilizar influencers que se asocien con tu marca, es decir, que haya una relación a largo plazo con los influencers y, desde luego, conseguir y medir mucho el retorno que eso te está trayendo. Para nosotros no solo es las acciones que hacemos, sino cómo las medimos, lo que representan y no hacemos ni una acción sin saber o sin tener en cuenta los datos al final de lo que buscamos. Pues en esta Fashion Week estamos muy ilusionados porque después de todo este periodo anterior, de la pandemia, de algunas ediciones un poquito raras, porque venía menos gente, pues lo que queremos es la vuelta totalmente a la normalidad. Hacemos un montón de acciones, activaciones aquí dentro del stand, conciertos, con DJ, con la oportunidad que la gente pueda ver, conocer nuestro producto, nuestra marca, interactuar. Entonces estamos muy contentos por eso, porque es el momento de la vuelta a la normalidad en ese sentido. Y queremos que eso, que represente una vez más nuestra apuesta por la moda y, bueno, pues con acciones, no solo con palabras, demostrar que somos moda, que somos Moda España y que la apuesta por esto es total. Gracias. 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 Gracias.